La investigación científica demuestra... ...que muchos de los paisajes actuales... ...eran diferentes en el pasado. La existencia en el interior de los continentes... ...de fósiles de origen marino como estos... ...constituye una prueba de que áreas... ...que hoy están formadas por montañas... ...fueron mares en otros tiempos. Incluso en épocas recientes... ...podemos apreciar cambios importantes en algunos lugares... ...como ocurre por ejemplo en el puerto de Palos en Huelva... ...del que partió Colón... ...que en la actualidad está apartado del mar... ...por avance de la línea de la costa. Todo ello se debe a que en la superficie terrestre... ...formada por materiales rocosos... ...el relieve es el resultado de la acción... ...de fuerzas de diferente origen... ...que actúan de forma conjunta y constante... ...en un proceso de construcción y destrucción del relieve. Unas fuerzas internas... ...proceden de la energía del globo terrestre. Estas fuerzas... ...son responsables de la disposición... ...y estructura de los materiales. Otras fuerzas externas... ...consecuencia de la energía solar... ...modifican aquellos materiales en superficie... ...provocando desgaste en unas zonas... ...y acumulación en otras... ...por medio de una serie de procesos... ...a los que en conjunto llamamos... ...demodelado. Las fuerzas externas... ...actúan por medio de diversos agentes... ...unos proceden de la atmósfera... ...otros... ...de la hidrosfera... ...y otros... ...de la biosfera... ...telejamos... ...de la atmósfera...